Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos en este día 5 de enero. Hoy estamos dando seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre en el Palacio de Justicia de Puerto Plata, donde se espera que ya en las próximas horas, quizás minutos, se conozca la medida de coerción al pelotero Wander Franco y también a la madre de la menor de edad. Desde allí estaremos mostrándoles a ustedes todas las informaciones con respecto a este tema. A propósito de medida de coerción, se conoció hoy la coerción al policía acusado de quitarle la vida a su pareja en Mao, tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. También en Mao, las autoridades advierten sobre la fuga de una reclusa que se encontraba guardando prisión acusada de estafa. La semana pasada fue cuando se produjo esta fuga en la cárcel de Mao. Fue aplazado el conocimiento de medida de coerción al nombrado Mañeco. A este es que acusan de haberle quitado la vida al nombrado El Lápiz en un hecho que tuvo lugar en el sector La Herradura de esta ciudad de Santiago. Apresaron a un hombre acusado de haber herido el año pasado de gravedad a su expareja. Nuestro compañero Máximo Peralta desde San Francisco de Macorís nos tiene los detalles. Este fue un hecho que tuvo lugar en Villa Arriba de la provincia Duarte. Un incendio se registró ayer en las terrenas Samaná. Otro incendio fuerte para esa zona. Estamos hablando de que al menos 16 negocios desaparecieron en el área de la playa. Negocios techados en canas y que esto provocó que el incendio se esparciera bastante rápido. La policía de La Vega aclara sobre un video que estuvo circulando ayer en las redes sociales la detención de unos individuos supuestamente por el secuestro de una bebé. Esto vamos a aclararlo. Tenemos las declaraciones por parte de los apresados y también del vocero de la Policía Nacional en esa ciudad. Hoy se está llevando a cabo el primer día de mercado binacional, mercado fronterizo de este año 2024. Todo está fluyendo con tranquilidad, con normalidad y hay una gran cantidad de vendedores y compradores en el mercado. Y también a propósito, en el mercado fronterizo se está desarrollando la compra y venta de los juguetes víspera del Día de Reyes, que por cierto, para quienes nos han preguntado, ¿el Día de Reyes y no laborable es mañana? ¿No se cambia? ¿Sigue el sábado? Es decir, que no tenemos un fin de semana largo en esta ocasión. Fueron trasladados al Palacio de Justicia de Puerto Plata para que se le conozca medida de coerción este viernes, el pelotero Wander Franco y la madre de la menor de edad con quien supuestamente Wander Franco sostuvo relaciones íntimas. Todavía no ha empezado el conocimiento de medida de coerción. Hay muchos periodistas y muchas personas en los alrededores del Palacio de Justicia esperando cuál va a ser la decisión. Contra la progenitora de quien se ha omitido su nombre para preservar los derechos del adolescente, el Ministerio Público ha solicitado que le sea impuesta la medida de impedimento de salida del país y arresto domiciliario. En cuanto al pelotero, se ha pedido que se imponga una garantía económica de 5 millones de pesos con impedimento de salida y también un arresto domiciliario. Son imágenes de la llegada de ambos más temprano. El órgano persecutor, el Ministerio Público, recordemos o reiteramos que está imputando tanto al pelotero como a la dama de la menor por delito de explotación sexual comercial y también lavado de activos. Hoy en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Puerto Plata, un tío político de la menor dio declaraciones a la prensa asegurando que la madre recibe o recibía gran cantidad de dinero por parte del pelotero. José Luis, se dice que hay otro pelotero de Grandes Ligas que está involucrado en el tema. Sí, eso he escuchado, pero ya la fiscalía tiene esos datos que podría dar, eso es lo que yo he escuchado, porque cuando ella fue y preguntaron, yo no podría darle esa información porque no la tengo. Por eso es lo que el expediente dice. ¿En esta investigación usted está colaborando con el Ministerio Público? Sí, estoy como testigo, estoy como testigo, porque yo soy el tío político de la niña, porque en esos días ella me preguntó, tío, ¿qué hago con este dinero? Pero yo le dije, tú no puedes tener ese dinero. Le dije, mi esposa, pon el dinero a plazo fijo en el agrícola, declara, para el impuesto. Lo que dice en la noticia de que la madre le entra en ese certificado, eso es mentira, el certificado lo tiene a nombre de mi esposa y está en el banco agrícola, 2.1 millón de pesos. No, la niña no te decía que no quería estar con su madre, que quería estar con nosotros. ¿Por qué? ¿Y tú te dijo por qué? ¿Por qué? No, 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 yo no quiero estar con mi mamá. ¿Usted no investigó la procedencia del dinero cuando la niña lo tenía? No, porque la procedencia sabemos todos de dónde viene. ¿De dónde, digamos? Ajá. ¿Por qué, de dónde? ¿Por usted de mí no sabe dónde viene la procedencia? No, nosotros no sabemos. ¿Por qué? ¿No saben, no saben de lo que mandó el pelotero? ¿Te pueden atracar? ¿De lo que el Ministerio Público dice que el pelotero le daba a la madre por poder estar con su hija? Sí, eso es lo que yo he escuchado, sí. ¿Cómo se encuentra la niña emocional, Betuá? No, ella se encuentra ahora mismo, por ver que la madre está detenida, se encuentra un poquito afligida y triste. Pero ellos fueron allá al negocio mío ayer a preguntar con la niña, pero yo no sé dónde está la niña. ¿Y a qué edad tiene la niña exactamente? 15 años. Pero la niña estaba en mi casa. Yo le entregué, yo le hice algo. ¿A quién se la entregó usted? ¿Y dónde está ella? Se la entregamos con Annie, no, no sé dónde está ella. Ella estaba en casa acogida, pero con Annie fue el que se fue a buscar allá a mi casa. Este caso del pelotero cada vez tiene más información y según se va conociendo el expediente de parte del Ministerio Público, pues más datos se van agregando. Como les decía, en las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Plata hay muchas personas, un grupo de jóvenes peloteros que han llegado allí para apoyar a Wander. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque queremos que él venga a jugar y le deseamos lo mejor a él. Igual que él venimos de abajo y queremos lograr nuestros sueños y igual llegar a la Grande Liga. Y queremos que sea justicia y que él pueda volver a jugar. Gracias. Nelfi Rodríguez. Dime. Estamos aquí porque le queremos dar un apoyo a Franco para que se haga justicia con Franco. Todos somos Franco. Vamos a esperar que, como ya les planteaba en breve, empiece el conocimiento de medida de coerción y ahí entonces saber cuál es la decisión por parte de los jueces. En otra información, ya sí conocieron la medida de coerción al hombre acusado de quitarle la vida a su pareja en un hecho que ocurrió en Mao el pasado día 1 de este mes de enero. Tres meses de prisión preventiva para el nombrado Vladimir Heredia Heredia, de 26 años, acusado de quitarle la vida a Norberi Dometi Vanderhorst Delgado, de 29 años de edad, ambos miembros de la policía. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de los abogados. Agradecemos esta información a Andrés Rodríguez. Estamos complacidos con la medida que tomó la magistrada en cuanto a ofrecerle la prisión preventiva durante tres meses porque es lo que correspondía hacer. Y entendemos que es razonable en cuanto al planteamiento que hizo de mandarlo a una cárcel especializada de la policía a los fines de que él esté en las condiciones para que se pueda presentar a todo el proceso y reciba la condenación que es inminente. Estamos satisfechos. Hemos sido apoderados por parte de la familia de manera formal. En los próximos días veremos si la otra víctima también está en la disposición de apoderarnos porque forma parte del trabajo y el servicio que brindamos a la sociedad. Patricia Mejía. Patricia Mejía. Patricia Mejía. Patricia Mejía. Realmente le pusieron tres meses de prisión preventiva porque el Ministerio Público presentó suficientes elementos de prueba. Además, un caso grave como este, el juez tenía que poner la prisión. ¿Dónde va a ser cumplida la prisión? ¿Dónde? En el Centro de Operaciones Especiales Manu Guayagón. ¿Y por qué? Porque es Policía Nacional. También escuchamos las declaraciones por parte del padre de la víctima una vez se confirmó la medida de coerción consistente en tres meses de prisión. Que le ha accedado la vida, mi hija. Puede ser todavía miembro de la Policía Nacional. Debería ser inmediatamente dado de baja. Yo le pido al jefe de la policía que tome cante el asunto respecto a eso. Porque fue una mujer que él mató. Así asesinadamente, nueve disparos le dio a él. Él tuvo, estaba con eso desde hace mucho tiempo atrás de mi hija. Además, él también todavía tiene en su mente de asesinar a otra compañera de la hermana mía, de la hija mía. Es decir, que hay que tomar cante el asunto respecto a eso, que ese crimen no quede impune. Eres un asesino. No puede ir a operaciones especiales. Deben de darle de baja inmediatamente a personas así. De una vez, de inmediatamente. Espero que tome cante el asunto. Esa es la Policía Nacional que me dé de baja ese caballero para que pague sus hechos en la vida civil. Él debe de ser así. ¿Nombre suyo? José Van der Hoelskeren. ¿Nombre suyo? Domeni María, que Domeni María. Perdón. Perdón. Indignado el padre, así como estamos toda la sociedad. Con este caso, que recordemos, fue el primer caso de feminicidio presentado en este año 2024. Y a propósito de este tema, Máximo Peralta nos informa que la Policía Nacional apresó a un hombre acusado de herir, de hecho intentó quitarle la vida, a su expareja en Villarriba, provincia Duarte, el año pasado. Se trata de Pedro Peña, alias Japón, de 62 años de edad. Vamos a escuchar todos los detalles en este reporte de nuestro compañero. Adelante, Máximo Peralta. Así es. Y es que agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre acusado este de intentar quitarle la vida a su pareja sentimental en un hecho registrado en la comunidad de Aguasanta, del Bajo Yuna, perteneciente a esta provincia de Duarte. Se trata del nombrado Pedro Peña, quien en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. La mujer llegó y me echó una galleta. Ajá. Entonces, me dios por detrás, yo jalé y no la expiré a usted, culpablemente. ¿Pero por qué motivo? No, que me dios por detrás y me planteé. ¿Se dice que fue celoso que usted hizo esto? No, no fue celoso. Y actualmente, entonces, ¿ustedes están juntos? No, estamos, estamos separados. Cuando usted dice que se encanto, ¿ustedes jaló fuego con el alma blanca? Ajá, que jale, porque si hubo más tiempo de detrás, no sabe quién era. ¿Y usted no sabe quién era el antiguo? ¿Usted no sabía que era él, entonces? Pues, pues, yo hasta loco me puse con la vida de ella, pues, ¿ya? ¿Usted se siente arrepentido de eso? Pero, claro, yo, pues, no lo puedo culpar. ¿Dónde pasó eso? Era un negocio que yo le tenía puesto, le tenía un negocio puesto allá. ¿Dónde? ¿Cómo se llama ella, Pedro? Era Che y... ¿Paniagua? ¿Paniagua? Pero usted le dio múltiples heridas a ella. Por un baño. Por un baño. ¿Pero por qué usted no se le ha entregado las autoridades? Yo le estaba buscando, era para buscar al médico ahí. Además, escuchemos la declaración del vocero de la Policía Nacional en esta ciudad. Un hecho ocurrido en el distrito municipal Aguasanta del Luna, del municipio Villarriba, de esta provincia de Duarte. El detenido es identificado como Pedro Peña, alias Japón, de 62 años, residente en el referido lugar. El informe preliminar indica que, en fecha del pasado mes de noviembre de 2023, mientras ambos se encontraban en una habitación próximo al lugar de trabajo de la víctima, el apresado se torna de manera violenta, agrediéndola física y verbalmente. Momentos después, toma un arma blanca de tipo cuchillo con la intención de matarla, sin lograr su objetivo. La víctima recibió una herida en la mano izquierda, provocando un desmayo producto de la pérdida de sangre. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Desde la Policía Nacional, en San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, les informó Máximo Peralta. Gracias, Máximo. También a este individuo se espera que se le conozca medida de coerción. Estaba siendo buscado desde noviembre del año pasado cuando cometió el hecho y finalmente se pudo dar con el paradero. Tenemos otra información que involucra agresión contra mujeres, en este caso una menor de edad. Se hizo viral ayer en horas de la tarde en las redes sociales el video donde agentes de la policía estaban capturando, estaban apresando a unas personas. Se veía la mujer con una bebé en los brazos. También podíamos ver ahí el conductor del vehículo y la persona que le acompañaba. Y decían en las redes sociales que estas tres personas se habían robado a esa niña. Sin embargo, debemos aclarar, vamos a escuchar las declaraciones que dieron a nuestro compañero Miguel Valdés. Tanto el hombre que se identifica entonces como padre de la bebé de cinco meses y el chofer del vehículo que decía él solo estaba ahí porque le habían pagado ese servicio, esa carrera, como ellos dicen popularmente. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Por qué lo están acusando? ¿De qué ustedes tienen que decir? Yo no soy de esa clase. ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué lo están acusando? A mí me pagan una carrera. ¿Quién le pagó una carrera? ¿Por qué le dicen que está en impuesto esto? Bueno, lo están diciendo que va a ser mal. ¿Quién le pagó la carrera? ¿Quién le está? Ese hombre. Entonces, ¿a qué usted se le dice? ¿Cita o cómo? Yo poncho ahí en la oreja. ¿Cómo fue? Yo poncho en la oreja. Ok, ok. Yo era la esposa de ella. Sí. Y tengo una niña con ella. Sí, sí. Y simplemente quería tomar la relación otra vez a mí se fue la oportunidad. No fue que ella cagué a la fuerza. Ok, ¿tú tienes hijos con ella? Sí, esa niña que trae a ella es mía. ¿Y por qué reportan que tú la habías secuestrado si no es así? Yo no sé, parece que no sé lo que pasó. Hermano, ¿tú no crees que eso fue un hueco que ella te quiso hacer a ti? Tiene otra página. No, no, ya no. Ok, tú lo que amas a tu mujer y quieres recuperarla. Ella no se quiso ir contigo, fue. No. ¿Dónde te cuide más? En un hombre, en un hombre. ¿En un hombre? ¿Quién la ve? No. Ok. ¿Dónde te cuide? No, hombre. ¿Y tu nombre cuál es? Esa es. No estamos ante el robo de una bebé de cinco meses, como se dijo en las redes sociales, pero ante un caso igual de grave, el rapto a la fuerza de este individuo que es su expareja de esta joven menor de edad y de su bebé de cinco meses. Vamos a escuchar las declaraciones, la aclaración más bien que hace la Policía Nacional, Dixon Rojas, en calidad de vocero. Bien, la Policía Nacional inmediatamente tuvo la alerta por parte del sistema de emergencia 911, estableció un protocolo de seguridad en virtud de que se había denunciado que varias personas habían tractado a una menor de edad. Se logró interceptar un vehículo de color verde, Toyota Corolla, en una de las entradas de esta ciudad de La Vega e inmediatamente se pusieron bajo arresto a todos los ocupantes. Posteriormente, se dejó en libertad el chofer del vehículo tras confirmarse que este señor se le había presuntamente pagado una carrera desde Santo Domingo hasta esta localidad en el Cibado. Pero permanece bajo arresto por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público el nombrado Misael Parra, dominicano de 29 años de edad, presunto padre de la misma y quien fue denunciado por presunto rapto. Hay que destacar que tanto la menor de 5 meses de edad, así como también la madre que tiene 17 años, son personas que están ahora mismo bajo el cuidado y protección de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, así como también de Conal. En cuanto al padre de la menor y presunto factor, pues este permanece bajo arresto para investigación y confirmar dicha información. Gracias Miguel Valdés, Dixon Rojas, por estos detalles. Muy bien, y en lo que tiene que ver con la operación Nido, el Ministerio Público depositó en la madrugada de este viernes, ya pasada la medianoche de este viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la operación Nido. 7 en total está solicitando el Ministerio Público prisión preventiva contra estos implicados acusados de haber estafado bajo promesa de ventas de apartamentos a decenas de personas. Bueno, más de unos 144 personas ya han puesto la queja al respecto. Hoy frente al Palacio de Justicia en el Distrito Nacional se dirigieron a exigir que se les devuelva su dinero, que se haga justicia con el caso. Vamos a escuchar las declaraciones de abogados de estos estafados. Solamente el apresamiento. Nosotros necesitamos la devolución de cada peso estafado. Bueno, yo soy arquitecta y tengo muchísimos años trabajando, al igual que todos los que están aquí, trabajan en Estados Unidos, limpiando baños, de home atender, y todos los que estamos en la lista somos personas trabajadoras. En mi caso yo solamente llegué a separar con 13 mil 850 dólares. La audiencia se va a celebrar el día de mañana a las 9 en un único rol. Y las víctimas van a solicitar el aplazamiento en virtud de que el documento que está depositado, la medida de coerción, tiene que ser estudiada. Es un complot, eso es una pirámide realmente. Y esa tesis aquí hay que acabarla. A espera también del conocimiento de coerción en operación Nido, que ha sido fijada para mañana sábado. Andrés Rodríguez desde Mao también nos informa que se escapó de la cárcel preventiva de ese municipio, una mujer que estaba detenida, acusada de haber cometido estafa. Vamos a ver las imágenes que se publicaban la semana pasada en los medios cuando esta dama era llevada a la cárcel preventiva en el Palacio de Justicia. Sin embargo, para hoy la fiscal Jocelyn Checo, del Distrito Judicial de Valverde, informaba que esta mujer, identificada como María Yocasta Vélez Rodríguez, escapó. Utilizó a un oficial de la Policía Nacional para escapar de ese recinto y en este momento el agente está acusado de haber facilitado el escape de la dama. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de la fiscal Jocelyn Checo. Realmente la señora María Yocasta Vélez Rodríguez fue sometida por estafa, tenía prisión preventiva. La misma en varias jurisdicciones tenía orden de arresto. Nosotros estábamos esperando el momento oportuno para enviar a las diferentes jurisdicciones. La misma en complicidad con un oficial de la Policía, un miembro de la Policía Nacional, escapó. Realmente nosotros hicimos la investigación del lugar y sometimos a un agente, Leudy de los Santos Romero, por conjuntamente con la imputada, ayudarla a escapar del destacamento de Atico. Eso prácticamente fue un traslado, porque ahí no hubo rompimiento, ni escalamiento, ni ningún móvil que se diera a entender que ella misma pudiera escapar por sí sola. ¿Cuál fue la medida? ¿El Ministerio Público, el traslado o ellos lo hicieron a ellos sin autorización de interés? Sin autorización del Ministerio Público, falsificando una firma en un libro de registro. Ah, ok. ¿El policía que actuó tiene una medida de corrupción? Sí, señor. ¿Tres meses? Tres meses de prisión preventiva. Mira, ahora mismo estamos en una fase investigativa donde estamos ampliando esos detalles a los fines de que si hay personas responsables envueltas en esa situación, pues vamos a someterlo a la acción de la justicia. Ok, entonces ¿el Ministerio Público está tras la búsqueda de esa reclusa? Sí, claro que sí. Según lo que ya hemos escuchado por parte de la fiscal, el caso está muy sospechoso y por esa razón el agente que estaba llevando a cabo el traslado está siendo investigado. En esta semana dimos la información de la muerte de un joven en el sector Zavica de esta ciudad de Santiago, identificado como Jairo Antonio Pimentel, de 34 años de edad. Vamos a escuchar a los familiares que se presentaron a la Policía Nacional a quejarse porque un individuo que había sido detenido, acusado de estar involucrado en esta muerte, fue puesto en libertad. José Dizla conversó con los familiares. Todo esto viene por ella y sabe dónde está, en Manuel Inández, que fue el que mató a Jairo Pimentel. ¿No estabas con él cuando lo mataron? Yo estaba, pero yo había salido porque me había mandado a un mandado y desde que me moví llegué a los cinco minutos y ya estaba muerto. ¿Ustedes me entienden? ¿Ustedes primero? Quiero cuatro hijos, cuatro hijos chiquitos. El tío, míralo ahí. Miren el tío ahí, ese tío. ¿Cómo se llama el tío? Raúl Rodríguez. Él dijo en el callejón del ejido, anunciado, que es mejor que nosotros que nos cuidemos porque si hay que seguir derramando sangre, se va a seguir derramando porque su sobrino ni se va a entregar, ni se lo van a matar. Y su mamá dijo, Becky Mendoza, que para que la cruz llegue a su casa, que siga llegando a la de nosotros, un primo de él que le dicen el Cachi, vive subiendo videos, builándose. ¿Y por qué hay problema? La madre de Jairo Antonio Pimentón. ¿Qué usted pide, señora, ante el crimen de su hijo? Justicia, justicia. Yo pido justicia porque, déjeme decirle, eso viene todo por un problema que tuvo con uno que le dicen Manolo de allá mismo. Todos los que estaban en el grupito son familia de él. Hay un tío, dos primos, un hermano, son como seis ellos. Cuando ellos me mataron mi hijo, estaba uno ahí abajo, estaba uno abajo en el hoyo de la calle 6. Lo maté, que miente ahora. Que miente ahora. Que miente, que celebrando. Se bañó, se quitó la ropa y todo. Todo eso viene por Manolo. Me traicionaron mi muchacho. Me le di en la primera puñalada de espalda. Me le di en la puñalada de espalda a mi hija. Es de la envidia para el ejido, la yagüita y esos sitios. Ahí está la queja por parte de los familiares de Jairo, esperando que se haga justicia con este caso. Vamos ahora a pasar a otro incidente que también se registró en esta semana sangriento en esta ciudad de Santiago, en la herradura. Mañeco, quien está detenido, ha acusado de quitarle la vida a Yadier Javier Yudari Luciano Colón, alias El Lápiz. Ayer se esperaba el conocimiento de medida de coerción, pero fue aplazado para hoy viernes en horas de la tarde. Jean Carlos se aplazó para mañana en la tarde, a las cuatro y media, para presentar a los querellantes. ¿Qué se dice en el Ministerio Público? No, el Ministerio Público identifica perfectamente que Jean Carlos no fue el que disparó, no fue el que le dio muerte al Lápiz. ¿Ese caso cómo fue que pasó? El primero de enero de este año. ¿Hay videos acerca de eso? Sí. ¿Hay videos? Hay videos donde el Lápiz golpea a Jean Carlos. ¿La fiscaría tiene pruebas suficientes? Sí. Exactamente. ¿Aplazada para mañana? Para mañana en la tarde, a partir de las cuatro y media de la tarde. ¿El nombre es ella? Y sin daño, señor Juan. Gracias a Manuel Domínguez por esta información. Estamos esperando la decisión en torno a este otro caso. También en Baní, anoche, le quitaron la vida a un joven de 25 años de edad de varios disparos. Este hecho está siendo investigado por las autoridades judiciales y policiales. Tuvo lugar en la comunidad de Fundación de Peravia, municipio de Baní. El joven identificado como José Luis Herrera Martínez, mejor conocido como el niño de 25 años de edad. En el centro médico Irmin, haciendo un levantamiento de un joven de 25 años llamado José Luis Herrera Martínez, un mecánico de Fundación de Peravia. El cual fue traído de tres centros, ya fallecido. Las causas de la muerte fueron heridas múltiples por proyectil de armas de fuego en diversas partes del cuerpo. Sufrió una hemorragia masiva y un choque de hemorragia. Tiene un total de siete impactos. Tres con entradas y salidas, cuatro con entradas y salidas. El cuerpo va a ser trasladado ahora al Instituto de Ciencia Forense. Vamos a hacer un procedimiento de autopsia. La policía investiga el modo y la causa de circunstancias. Otro hecho que está siendo investigado. Y bueno, ya cambiando de información, vamos a presentar estas imágenes que nos hacía llegar ayer en horas de la tarde nuestro compañero Federico Rután por esta situación que se estuvo viviendo una vez más en las terrenas Samaná. En cuantas ocasiones nos hemos referido o hemos tenido que presentar este tipo de incendios que arrasan numerosos negocios de estos techados en canas, en madera y con la brisa del mar que el fuego se expande con gran rapidez. Este incendio afectó ayer en la tarde varios restaurantes ubicados en la playa Casablanca del municipio Las Terrenas, provincia de Samaná. El siniestro fue controlado ya en horas de la noche. Según los datos preliminares, se debió a la explosión de un tanque de gas. Eso fue lo que originó el incendio. Y ese siniestro consumió totalmente al menos 16 locales. Estas imágenes eran de anoche, donde todavía no se había podido controlar el incendio. Y las autoridades, el síndico ha hablado con respecto al tema, se han tomado medidas, según ellos, para evitar este tipo de situaciones, es decir, de supervisión en estos lugares. Pero ahí tenemos un nuevo caso. Y la ayuda que van a recibir los dueños de estos negocios, porque de esto depende el sustento de su familia. Estamos hablando de pequeñitos negocios que se dedicaban ahí a la venta de comida. Y a propósito de incendios, también vamos a ver esta situación que se dio ayer en Ato del Yaque, Santiago, donde una vivienda resultó destruida y otras dos resultaron parcialmente dañadas. Esto ocurrió ayer después del mediodía en la calle 16 de Villaprogreso, Ato del Yaque. Acudieron al lugar los bomberos de Ato del Yaque, de los cuales, según los vecinos, aparte de llegar con poca agua, la manguera ni siquiera servía, estaba rota. Y bueno, eso también es una queja. La condición es en que están trabajando nuestros, nuestro cuerpo de bomberos. En este caso, el de Ato del Yaque. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de la señora propietaria de la vivienda que resultó destruida. No, imagínense, aquí en Ato del Yaque los bomberos, sí. ¿Qué calle es esta? Esta es la calle principal. ¿La calle principal? ¿Esta es la 16? Sí. Ok, ¿cómo inicia el incendio? ¿Qué fue lo que pasó? No, cuando inició el incendio era que ya yo estaba llegando. Pero si aquí hubieran estado mandando agua, eso no pasa, porque aquí no hay agua. Aquí tienen más de un mes que nos mandan agua. Si hubiera visto agua, eso no llega, no llegó. ¿Y cómo logran ustedes entonces? No, imagínense, dándole palo a la candela, echándole arena, porque no veía agua. Después de allá abajo, porque viniera un muchacho con agua, con agua, y ahí pudimos aplacarle un poco. ¿Y los bomberos de aquí, qué pasó en Ato del Yaque? No, desde que ellos llegaron con una manguera explotada. El camión botó una manguera y no volvió a seguir más. Después que apagamos fue que llegaron los de la ciudad, los bomberos de la ciudad. Ah, o sea que tuvieron que acudir a los bomberos de Santiago. Sí, a los bomberos de Santiago. Bueno, el hombre, él trató, pero no pudo, porque no sirve, el cárcel de cambio no sirve. ¿Cuánta vivienda ha afectado había? Solamente una se quemó y la otra quedó... ¿Son dos? Sí, son dos. Hay una que quemó casi de la mitad. ¿Tienda aparentemente? Sí, señor, pero no puedo darle muchas informaciones, porque yo me encontraba en la casa de mi hija, cuando me llamaron que pasó el caso. Pero según tengo por entendido, fue un cortocircuito. ¿Un cortocircuito? Ajá. ¿La casa estaba sola entonces? No, mayormente no estaba sola. Había un niño desnudo bañándose adentro, y el otro niño estaba afuera. El niño de adentro fue el que llamó, que se estaba quemando, y tuvo que salir desnudo para afuera. En este momento, no tengo la explicación perfecta, pero yo salí a buscar un camión de agua, y a lo que salgo, ya la casa había encendido seguro un cortocircuito. Entonces, salí a buscar un tanque de agua, un camión, porque tienen un men, Villa Progreso, que no mandan agua. ¿No conoce las causas, me dijo, del incendio? ¿No sabe? No conozco nada hasta el momento, porque cuando salí a buscar el camión, que me llama, que la casa se había encendido, ya no había nada. Los niños que estaban bañándose dentro de la vivienda que se incendió primero, que era de su madre y ustedes, ¿qué dijeron ellos? Se estaba bañando, y el otro comprando con fle, y salió huyendo, y eso fue, dijeron, se incendió la casa, ahí seguro un cortocircuito. ¿Eso es lo que ustedes piensan que pudo haber pasado? Seguramente que sí. ¿No había una etufa encendida, no había nada? No, no, nada. ¿Nada de esto? Gracias a Dios, los bomberos vinieron, visualizaron todo, vi todo en las imágenes. ¿Ustedes necesitan la ayuda de los amigos y le quieren dar gracias a Dios porque no le pasó nada a ustedes? Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Gracias a Dios, aunque sí tenemos las pérdidas materiales y la queja de lo que está ocurriendo con los bomberos. Vamos a presentar este video que nos hicieron llegar del camión de los bomberos de Hato del Yaque, que no tiene sirena, no tiene bocina, la manguera está rota, y el personal que está en el destacamento de los bomberos de Hato del Yaque no es suficiente para atender las emergencias. Vamos ahora mismo a un incendio, vamos con el coronel de los bomberos, donde vamos a un incendio y el camión no tiene sirena, señores. Vamos, el coronel solo, no hay personal para trabajar, y vamos avanzando. Vamos avanzando hacia el F1 en Villa Progreso de Hato del Yaque. Así que ya lo saben, no hay ni bocina, señores, ni bocina. Ni bocina, señores. Ese se salvó de Chepita. Vamos avanzando por un F1 sin sirena. Se fue de la silla de ruedas también. En ese momento ellos se dirigían al incendio que acabamos de presentar en Hato del Yaque, pero entonces cuando llegan ahí, también la manguera rota. Al final tuvieron que llamar refuerzos bomberos de otros puntos porque el de Hato del Yaque no está en las condiciones. Seguimos con el reporte de personas desaparecidas, pero hoy tenemos dos casos a los cuales las autoridades deben prestar atención porque están sospechosos. Escuchemos las declaraciones del padre de Vianelquis, Vianelquis Taveras Martínez, residente en Jobarriba, Gaspar Hernández. Ya hoy se cumplen nueve días de su desaparición, nadie sabe de su paradero, pero escuchemos las declaraciones que da el padre de Vianelquis con relación a la pareja de la desaparecida. Carmelo, háblenos con relación a lo que está ocurriendo con la hija suya. Bueno, ella estaba supe justamente trabajando en una casa de familia y el marido no informa que fue a buscada y ella no, dice que no estaba en el trabajo. Cuando nosotros, la mamá de ella estuvo allá arriba. ¿A dónde? A Jobarriba, le dicen que ella estaba en una iglesia con cuatro amigas y que fue una guagua de grimeza, le dio de diez para atrás a la guagua y ella se metió a la guagua. Esa es otra información que no es la misma que él no dio, que le dio a la mamá porque a mí no me la ha visto, yo no la he visto a la cara a él. ¿Cómo se llama él? Que no sé el nombre de él. ¿Ellos tienen muchos? Sí, ellos tenían dos años ya casi juntos. ¿Y viven en Jobarriba los ambos? Todos en Jobarriba, sí. ¿Cuántos días ya lleva a su hija desaparecida? Nueve días y día de hoy. ¿Hoy jueves ya lleva nueve días? Nueve días. ¿Y las autoridades que han hecho? No, porque nosotros no hemos querido medir nada, porque pensando que ya está aquí, que está allí, que está aquí, que está allí, pero ya hay demasiados días. ¿Cómo se llama su hija? Dianeki Martínez. ¿Cuántos años tiene ella? 36 años ya. ¿Qué llamada usted le hace a la autoridad en relación a este caso? No, que quiero que investiguen, que quiero que investiguen. ¿Dónde está mi hija? Es preocupante, ojalá podamos tener información de Vianelquis. También Luciano Alberto Martínez, de 24 años de edad, motoconcho, está desaparecido desde el día 30 de diciembre. Él reside en la otra banda, salió a trabajar y no tuvieron más información de él. Vamos a escuchar lo que conversó Francisco Reynoso con el padre del desaparecido y también con Miguel Jiménez, quien es el presidente de la coordinadora de motoconchistas. Estamos con el padre del joven de estar desaparecido, el joven Luciano Alberto Martínez, quien está desaparecido desde el 30 de diciembre. La última vez que se vio y se supo información de él fue ya en eso de las 12 de la noche. Y hasta el día de hoy no se sabe nada de él. ¿Usted es? El padre de desaparecido. La hija mía, mayor de edad, recibe una llamada de él por Messi. Ella le dice a él que le mande la ubicación, él le dice que no tiene ese código y que él no puede hablar. Yo agarro el mensaje de Messi y lo veo conectado, le mando una videollamada. Con el contorno y el propósito de que lo tuviera al lado de él, si estaba en la calle o algo, yo dame cuenta de lo que se está moviendo. Pero él me dice a mí que el teléfono no coge la cámara. Digo, ¿con quién tú estás? ¿Dónde tú estás? Dicen a Trinitaria. Digo, ¿con quién? Con el americano Marx. Yo digo que ahí lo tienen secuestrado y que ahí lo tenían encañonado bajo presión porque no tiene teléfono. Ahí usaron un teléfono de la gente que lo tienen ahí agarrado. Entonces, en este caso, hay un problema con un muchacho que le llaman Delby, hijo de Ketty, de la otra banda, el cual le estaba dando persecución por dondequiera que se paraba. Entonces, yo quiero que la autoridad, en este caso, el primer sospechoso actual en esto es Delby, el hijo de Ketty y la otra banda. Es otro caso por el cual estamos pidiendo a las autoridades que intervengan. Con relación al taxista que fue atracado y herido en San Francisco de Macorís, se encuentra todavía en una condición muy delicada de salud en la unidad de cuidados intensivos. Pero tenemos una novedad con relación a este caso y es que dejaron en libertad, recuerden que fueron tres los detenidos y aquí la policía los presentó, dejaron en libertad la mujer y el esposo de esa mujer, a quienes en principio acusaron de estar involucrados en este atraco. Vamos a escuchar lo que dice Jeneris González Jiménez, alias La Pequeña, de 33 años de edad, residente en Zenobí, ella se desliga de este caso. Pasó lo que pasó, ese muchacho llegó a la bomba de Zenobí en un carro chocado, con el bombe de atraquitado, y el muchacho y a mí, que no subieron, el muchacho le dio auxilio al muchacho y el guachimán de la bomba, le echaron gasolina al carro. El muchacho le pagó con dos mil pesos el guachimán de la bomba y le dejó el menudo, al guachimán de la bomba que estaba guachiminando esa noche. Yo estoy cerrando mi cafetería, cojo para el lado de la bomba, para allá de aquel lado, el chamanquito sube a llevar el tipo cortado hasta el puente. Incluso que estamos para la bomba, mi pareja y yo, comiendo boca prácticamente, como cualquier dominicano, el tipo se me mete a la cafetería y se acuesta abajo del motrador. Yo cierro mi cafetería, que yo estaba apagado, y me fui para mi casa. Cuando estoy aquí en mi casa, viene Cambio y Pichochos a buscarme que vaya, que yo deje a un hombre trancado en la cafetería que se está muriendo. Yo le digo, pues vamos, porque yo no tengo, que nada debe de nada teme, y yo empiezo que yo seré lo mío, yo no dejé nada absolutamente ahí. Pero cuando vuelvo, me trompezo con la sorpresa, que el tipo en verdad está en la cafetería. Pero que no fui yo que lo metí en la cafetería, porque yo no lo conozco, yo no sé de dónde viene, yo no sé qué hizo, nada, yo no sé nada de ese tipo. Entonces, la versión que se está diciendo de mí es que yo tengo una banda de atracadores, aún todo el mundo conociéndome, que yo he hecho de todo menos eso. Yo quiero que se aclare la situación, porque prácticamente es una persona que está en peligro, puede morirse en cualquier momento. Yo no lo conozco, yo no sé qué hizo, yo no sé de dónde viene, pero me están culpando, a mí me están señalando. Prácticamente mi nombre anda en las redes sociales, como que yo soy una atracadora, cosas que no son. El caso sigue bajo investigación, y mientras tanto tenemos a ese taxista prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte. Mañana, bueno, pasado mañana, día 7 de enero, como cada año se celebra el Día del Poder Judicial. Tomás Félix conversó con varios abogados, se refieren a las exigencias que le están haciendo al Poder Judicial, lo que piden a propósito de este día. Adelante Tomás Félix. Gracias, buenas tardes. Así es, como cada 7 de enero de cada año, se celebra el Día del Poder Judicial. En este escenario, donde me encuentro ahora mismo, es que se celebra la ceremonia, y conversamos con varios abogados, qué nos opinaron al respecto del Día del Poder Judicial. Bueno, como de costumbre, el Poder Judicial el 7 de enero conmemora una audiencia solemne, en la cual se rinde cuenta de lo que se ha hecho en el año recién pasado, y se anuncian las expectativas para el próximo año. Nosotros esperamos que, especialmente en esta jurisdicción de Santiago, se elimine lo que es la mora judicial. Luis Henry Molina ha dicho que debemos auxiliarnos de la inteligencia artificial, y ha reducido el personal administrativo, y esto nos lleva a caos. Y podemos citar que un divorcio por mutuo consentimiento en la jurisdicción de Santiago está durando hasta seis meses, cosa que va en perjuicio de los usuarios del sistema de justicia. En el caso particular, y creo que general, hay algo que desde el principio este gobierno prometió, y era la reforma policial. Aunque no tiene mucha relación, pero el Poder Judicial puede abogar para que eso vaya a la instancia mayor, que es la presidencia, y se pueda tratar de hacer una reforma como el presidente la había prometido. Siendo honesto, el Poder Judicial ha cumplido con su rol. Pero debemos de ser honestos con nosotros mismos, primero con Dios y luego con nosotros mismos. El Poder Judicial marcha bien. Las instancias que solicitamos los abogados, ya sean privados y públicos, tienen respuestas a la mayor veredad posible. ¿Qué debe de mejorar el Poder Judicial? Para concluir, y para que el pueblo entienda, el manejo de algunos jueces, el manejo de algunos jueces, con el respeto hacia los abogados. Pero el Poder Judicial marcha bien. Desde el Palacio de Justicia, un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, en Cámara, Manuel Domínguez reportó Tomás Félix. Muchas gracias, Tomás. Mañana, Día de los Santos Reyes. Es una tradición que no tiene mucha fuerza para esta zona de Santiago. No tiende a celebrarse, pero sí en otras provincias. Es el caso, por ejemplo, de La Vega. Miguel Valdés conversó con el padre Rogelio. La Fundación Rogelio Cruz estará entregando miles de juguetes a niños de escasos recursos. En esta ocasión, hay provincias que se estarán entregando por la situación, como San Cristóbal, el Bajo Yuna, que tendrán prioridad. Vamos a pasar con Miguel Valdés. Adelante. Como cada año, la Fundación Padre Rogelio Cruz entrega miles de juguetes a niños de bajos recursos. En esta ocasión, conversamos con el obispo del pueblo de la Fundación Rogelio Cruz, donde dijo que hay varias provincias, incluyendo la provincia de San Cristóbal, y también el Bajo Yuna, que tendrán en esta semana prioridad para la entrega de los juguetes, dado a las situaciones muy lamentables que han pasado en esas provincias. Más de 23 años consecutivos. Gracias, tenemos que darle gracias siempre a la Asociación de Dueños de Supermercados de Nueva York. Son dominicanos que, radicados allá, nunca se olvidan de su país. Y por lo tanto, la Asociación de Supermercados de Nueva York, 23 años caminando juntos. Y este año, lo ven, ya estamos listos. Vamos a estar en 17 ciudades repartiendo más de 12.000 juguetes. El programa se llama así mismo, Llevemos Juguetes a Niños de Campo, porque está diseñado precisamente el programa, el proyecto, para que los juguetes lleguen a niños de campo. Por ejemplo, es toda una dinámica. Nosotros llegamos a una comunidad, ya yo pasé por todas las comunidades entregando unos tickets. Esos tickets, en ese caso, los líderes comunitarios tienen que repartirlos, y el día de la entrega, en cada comunidad, el niño va con un ticket. Nosotros ponemos el juguete, 300, 400, hay un lugar que son mil juguetes, tú lo pones en un sitio, entonces entramos en un checho de 10 en 10, y cada uno elige el juguete que él quiere. No entregamos juguetes. Un trabajo inmenso, pero lo hacemos con mucho gusto, porque es la razón de ser nuestra. Además, son los niños, y sobre todo, un niño que llega un día de rey y se le un juguetito sería, pues, muy lamentable. Este año, hemos priorizado uno de los lugares. Ponte el caso, en San Cristóbal, fue una desgracia, y vamos a comenzar, pues, allá entregando a 400 niños. Y después, el bajo Yuna, por ejemplo, con la desgracia del Yuna, otra vez que se votó, ahí priorizamos dos comunidades, y, pues, precisamente estaremos, pues, en esa zona, primero, porque entendemos que esos niños necesitan mucho más. Eso es todo lo que tengo desde la Fundación Padre Rogelio Cruz en La Vega. Para José Gutiérrez, en CDN, les reportó, Miguel Valdés. Gracias, Miguel. Qué bonita iniciativa. Ojalá muchos se animen a hacerlo. A propósito, Día de Reyes, las compras de juguetes para esas provincias donde se celebra se han incrementado. Nos informa nuestro compañero Carlos Bueno que muchas personas han acudido al mercado fronterizo a comprar juguetes. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Víspera de los Santos Reyes aquí en Dajabón. Son una gran cantidad de personas que acuden a comprar sus juguetes a sus niños. Porque aquí en el mercado fronterizo de Dajabón, dicen ellos, se encuentran a mejor precio. Algunos de ellos consultados por nosotros esperan de que se pueda dinamizar la economía sobre todo con motivo de que este sábado es el Día de los Reyes Magos. Aquí estamos en el mundo de la bicicleta. Aquí que vengan todos los padres y todo el mundo a comprar la bicicleta porque estamos en el mundo de la bicicleta. Yo vine a comprar bicicleta porque tengo tres nietos y vine a comprar y a conseguir aquí. Con motivo de los reyes. Con motivo de los reyes. Que venga todo el mundo a buscar su bicicleta. Que no es como unos años atrás. Los precios ahora mismo están en la nube y la gente está comprando su cosita pero el dinero no le alcanza. ¿Qué le da la gente para los santos reyes? Bueno, la gente compra su carrito, su peluche. Con la dueña a ver si aquí llevan un boletito para los nietos, los sobrinos y así. Porque aquí podemos vender acceso a esos artefactos que son bastante tonóficos. Sí, mucha gente aprovecha para venir al mercado por lo menos a comprar juguetes y a comprar unas cosas cuantas cosas más. Aprovechan para comprar muchos juguetes. Sí, sí, aprovechan mucho ahora sí para el día de reyes. Y vienen aquí al mercado que es más barato según dicen. y hay muchas cosas baratas. La gente viene a comprar su juguetito pero no hay dinero, la gente no ha dejado dinero para comprar. ¿Está mala la cosa? La cosa no está buena. Pero dentro es imposible. La gente hoy se dedica ya a este mercado casi a comprar un juguete. Sí, desde hoy para adelante la gente compra su juguetito pero no hay dinero. ¿Andas buscando los reyes aquí a los hijos? Sí, un sufrir conmigo con una bicicleta con los niños. ¿Una bicicleta qué edad tiene el niño? De cuatro. ¿Qué tú le soltas sobre todo ahora día de reyes a la población? Es bueno que le hagan su rellado a los niños porque el niño lo merece. En otra parte todo lo que tenemos en cuanto a esta información en Tajabón ha sido el reporte de Carlos Bueno. Muchas gracias Carlos y hoy se está desarrollando el primer mercado fronterizo o binacional de este año 2024. Vamos a enterarnos de cómo se ha desarrollado en esa zona de Juana Méndez con Tajabón. Nos informa Manuel Álvarez que el flujo ha estado muy bueno y que una buena cantidad de ciudadanos haitianos han acudido a comprar. Adelante Manuel Álvarez. Buenas tardes producciones José Gutiérrez por CDN. Nos encontramos en el mercado binacional de Tajabón donde el primer día de mercado del año 2024 según han manifestado los comerciantes la economía se ha dinamizado y hay un gran flujo de haitianos comercializando en el mismo. Bueno, lo vemos muy normal muy tranquilo esperemos que eso se mantenga ese es el deseo de todos. La gente está viniendo los haitianos van llegando al mercado Sí, sí están fluyendo y esperemos que eso se mantenga. ¿No esperas de que no pueda haber otro cierre fronterizo? No, no, negativo. Eso, vamos a ponernos positivos de que eso no va a ocurrir ya. Yo soy Nave Fernández, presidente de la asociación de mercaderes hasta ahora tú puedes ver que va todo bien todo fluyendo de manera normal esperemos en Dios que las cosas sigan así en este nuevo año. ¿Algún mensaje a los dominicanos también para que participen en este mercado en año nuevo ya hasta el año 2024? Sí, sí, que vengan que aquí hasta ahora va todo normal hay seguridad pueden venir a hacer su negocio tanto dominicanos como haitianos. Bueno, el mercado se siente optimista no el mercado sino los mercaderos se siente con un ánimo muy agradable pensamos creemos que este año va a ser un buen año en tema de negocios esperamos que Dios le dé paz tranquilidad y mente fresca a los haitianos como a los dominicanos también a las dos autoridades para que esto fluya de manera constante y sin interrupciones. Yo lo veo bien yo lo veo bien se está moviendo de maravilla estamos aquí hoy tirados temprano a ver que no tiene Dios tú sabes cómo es ha comenzado bien eso sí, sí, sí sí, sí bien, bien, bien están apoyando ellos espera que se mantenga que se mantenga así porque tú sabes cómo es y nada el presidente que siga ahí que sabe que estamos aquí nosotros con este mercado abierto funcionando no necesitamos nada como un reporte especial para José Gutiérrez en cámara Manuel García les reporto Manuel Álvarez gracias Manuel y qué bueno saber que ya se está regularizando la situación en el mercado por el lado de Dajabón otro punto en la frontera es el de Elías Piña municipio de Comendador desde ahí la población dice que está alarmada por el creciente número de niños niñas y adolescentes haitianos que están llegando a ese municipio vamos a pasar con nuestra compañera Joanny Lorenzo que nos tiene los detalles adelante Joanny gracias buenas tardes en el municipio de Comendador en la provincia Elías Piña la población se encuentra alarmada ante el creciente número de niños niñas y adolescentes acompañados en algunos casos por madres haitianas que merodean por parques comercios y participan en actividades de azar es un tema que nos preocupa a nosotros como ciudadanos yo creo que las autoridades deben tomar carta en el asunto como son Conani y el ministerio público y tratar de controlar eso porque son niños que viven el día entero jugando en los parques en la orilla de los establecimientos comerciales es un flagelo que viene envuelto en el mismo paquete de la migración ilegal de los haitianos de su situación en el país como minoría no obstante yo entiendo que el actual gobierno ha hecho y hace ingente ese esfuerzo por resolver esa problemática de la infancia a través de instituciones las fronteras tú sabes que son fronteras imaginarias la precariedad los residentes locales hacen un llamado urgente a las autoridades para que aborden de manera inmediata esta preocupante situación que afecta la tranquilidad y el desenvolvimiento cotidiano en esta zona fronteriza desde comendador Elías Piña para José Gutiérrez CDN Joanny Lorenzo Gracias Joanny vamos a conocer ahora cuál es la petición por parte de residentes en el recodo del municipio de Llamasá nos informa nuestro compañero Jonathan Contreras que están exigiendo la terminación de un puente adelante Jonathan Saludos muchísimas gracias por la falta de la terminación del puente de recodo del municipio de Llamasá residentes han colocado palos para hacer un puente improvisado y poder cruzar al centro de la población estamos haciendo algo para poder cruzar aquel lado porque estamos totalmente quedados las autoridades no hacen nada pues nosotros ya esto tiene una semana y pico así mira como estamos estoy cargando palitos incomunicados tenemos más o menos una semana a donde el síndico dice la comunidad porque en realidad no vivo aquí no puedo decir si o no dicen que no han dado la cara es toda la información que tenemos desde la provincia de Monteplata les informó Jonathan Contreras muchas gracias Jonathan desde San José de las Matas la información de un hombre que perdió la vida producto de un accidente de tránsito el joven Jonathan Jaquez hijo de Ramón Emilio Cerda que fue el quien perdió la vida en el accidente está haciendo un llamado a los responsables para que den la cara y se encarguen de lo que está ocurriendo vamos a pasar con Ofi Núñez que nos tiene detalles adelante muchísimas gracias y muy buenas tardes el joven Jonathan Jaquez hijo de Ramón Emilio Cerda el cual perdió la vida pide un funesto accidente de tránsito pide al involucrado en el acto dar la cara como un hombre ya que según él el fallecido no fue ningún animalito buenas tardes Ofi buenas tardes José Gutiérrez bueno nos sentimos impotentes porque en este mismo lugar aquí donde nos encontramos fue que le dieron muerte a mi padre Ramón Emilio Cerda quien era mensajero de la agencia carioca pero nos sentimos impotentes porque las autoridades no han dado ninguna respuesta este señor que lo chocó ha tratado de estar evadiendo las autoridades y nosotros tenemos la prueba contundente tenemos videos donde nos muestran como pasó el accidente pero él fue y puso lo que él quiso y así se han mantenido me entiendo no cuento incluso cuando cuando usted mata una persona ha durado 24 horas detenido no se presentó pero no duró ni 5 minutos preso porque fue al cuartel de Jánico y lo devolvieron y lo enviaron a su casa a dormir luego fue a la casa de conductor a Santiago y solamente puso la denuncia y ahí mismo fue enviado a su casa y nosotros no hemos tenido ningún tipo de contacto estamos esperando que nos llamen y que para una audiencia en Jánico pero tampoco nadie nos llama ni nada nos sentimos impotentes con este caso y queremos que se aclarezca usted presume que a su padre lo chocaron si lo chocaron y ese señor venía a alta velocidad también venía comiendo y supuestamente también hubiese tomado bebida alcohólica como llamaba su padre Ramón Emilio Cerda y la persona que impactó con él se llama Agustín Espinal ok muchas gracias su nombre es Jonathan Hacker desde la sierra en cámara José Miguel Rodríguez Ofi Núñez José Gutiérrez CDN gracias Ofi ahora nos vamos a San Pedro de Macorís con Abel Quesada este caso de un hombre que sufrió un accidente y una caída mientras supervisaba una construcción adelante Abel gracias y muy buenas tardes un hombre de unos 56 años de edad identificado como Juan Ramón Reyes residente en Santa Fe da gracias a Dios a través de sus familiares después que el mismo supervisaba un empañete en una construcción realizada en la prolongación Rolando Martínez el señor Juan Ramón gracias a Dios se encuentra estable de acuerdo a las informaciones dada a conocer por algunos de los paramédicos mientras este recibía atenciones el mismo dijo que se encontraba alrededor de unos 5 pies cuando se zafó el pie y se dio con una de las columnas este será atendido en la sala de emergencia regional doctor Antonio Musa el mismo fue asistido por miembros del sistema 911 quienes llegaron alrededor de 6 minutos más tarde para trasladarlo de inmediato al hospital Antonio Musa ¿cómo se llama el señor? Fello ¿de dónde fue que se cayó? ahí haciendo ese empañete de esa construcción que está ahí al lado perfecto ¿qué tiempo tiene que llamar un 2-E-B-1-1? como un 2-E-B-1-1 creo que es un 5 minutos un 5 minutos que llegué y todavía está ahora que no lo han parado de ahí exacto hasta el momento nada humano que lamentar desde las afueras del hospital regional Antonio Musa reportó Abel Quesada muchas gracias Abel me han llamado la atención estas imágenes que nos comparte Fausto Morrobel con relación a unos trabajos que se están haciendo en Cambiazo de Luperón Puerto Plata ¿y por qué me llama la atención? bueno porque los propios comunitarios con sus recursos son los que han tenido que iniciar este proceso de reparación de la carretera que empalma a esa localidad de Cambiazo con las comunidades del canal Pueblo Nuevo Cruce de Guzmán y Guzmancito el dirigente comunitario Randy Vásquez indicó que los dirigentes sociales de esa zona unificaron esfuerzos para gestionar los recursos y los materiales para rehabilitar por lo menos los puntos más críticos de esa vía han realizado esta acción por las pésimas condiciones en que se encuentre esa carretera tal como vemos en la imagen comunitarios así como políticos también han aportado económicamente o con equipos como el que vemos aquí para poder habilitarlo pero es la comunidad que se ha empantalonado y se ha encargado para reparar los puntos más críticos de su vía ojalá pronto puedan arreglar todo ese camino así nosotros terminamos muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen fin de semana gracias